Prepárense, porque los mejores subirán al balcón y serán parte del Top 10. Sí. Siempre preparan lo mismo, güey. ¡Vamos, depredadores! Laura, como siempre, la patrona. Ay, ¿por qué seré tan tonta? No lo sé. Soy una estúpida tonta. La gente que yo creo que me quiere, me chavetea por la espalda. Me duele mucho. Bueno, esto fue todo, amigos. Estamos con el hombre de Cromañón y el Neandertal. Estoy en la TV, mamá. ¿Y la carne, papá? ¿Qué le hicieron al animalito? No manches, hasta la señorita Laura tiene más carne que este conejo. Pero bueno. Es la primera vez que yo descubro en Masterchef que sí puedo trabajar en equipo. Laura, ¿qué? La persona que abandona la cocina de Masterchef Celebrity esta noche es... Eres... Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú.